Jueves de la quinta semana de cuaresma. Se está gestando la pasión de Jesús. En el Evangelio de hoy vemos que hay una mezcla de incomprensión y de rechazo. Incomprensión ante las palabras de Jesús y rechazo de su persona. No se sabe muy bien si es la incomprensión la que genera el rechazo o es el rechazo el que intenta justificarse en la incomprensión de las palabras. El caso es que Jesús ante aquellos judíos ha hecho la siguiente proclamación quien guarda mi palabra no morirá para siempre. Y claro, somos conscientes de que esta expresión como se dice popularmente son palabras mayores. Quien guarda mi palabra no morirá para siempre. Es decir, Jesús se presenta como aquel que da palabra de vida eterna. La palabra de Jesús es palabra de vida eterna. Recordamos aquel otro episodio en el que los apóstoles se acercan a él y le dicen, bueno, también vosotros queréis marcharos, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Se provoca un gran escándalo ante esta afirmación de Jesús. Pero ¿cómo puedes decir tú eso? Que el que acoge tu palabra no morirá para siempre. Mira, ¿acaso Abraham no murió? ¿Te crees tú más que Abraham? Y entonces Jesús se adentra en el misterio de Dios y el misterio de la revelación para decir, Abraham soñó con este día, con ver este día. Y Dios le concedió en la fe ver este día que ahora estáis, que ahora vosotros del cual estáis siendo testigos. Abraham saltó de gozo percibiendo la culminación de este don de que llegaría la palabra de vida eterna. ¿Cómo es eso posible? Antes de Abraham, antes de Abraham existía yo. Jesús está profundizando en el misterio de su identidad divina, de su identidad divina. Él es la culminación de la historia de la salvación, pero al mismo tiempo ha estado en esa historia de salvación desde el principio. Él es el enviado del Padre, pero al mismo tiempo, con el Padre y el Espíritu Santo, desde toda la eternidad nos amó, nos eligió y nos llamó a la salvación. Hoy es un día para decir, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, enséñame a cogerlas para que participe de tu eternidad, de ese ser eterno que es Dios y quiere compartir su vida, la abundancia de su vida con nosotros.